Una familia solidaria en marzo pasado, al ver la necesidad en los hospitales a consecuencia de la pandemia, inició la tarea de preparar, trasladar y entregar porciones de guisos para la cena de familias de pacientes con COVID. Eso solo en el INERAM. En esta aventura observaron la necesidad que atravesaban estas familias y también personas interesadas en colaborar, por lo que esta obra de caridad lo extendieron a más hospitales. Ahora a esta propuesta se suma el Agro Shopping del Mariscal, que además de donar alimentos, habilitará un puesto para quienes quieran colaborar. Felices de estar acá en este lugar tan lindo como es el Agro Shopping, que une a tanta familia como una tradición ya venir los martes al shopping. Y nosotros acá con este puesto donde vamos a poder recibir donaciones a lo largo de todo este mes de mayo, el mes de las mamás, las mamás que contagiamos e inspiramos a nuestros hijos a que quieran dar un poco más de sí, a que quieran abrir sus corazones a las necesidades de otras personas. Estamos demasiado contentos, demasiado contentos. Acá hay muestras de los kilos de alimentos que nos están dando semanalmente desde el Agro Shopping del Shopping Mariscal. Nosotros estamos abasteciendo alrededor de las familias de alrededor de 20 hospitales. Entre ellos está Clínicas, INERAM, IPS Central, IPS INGAVI, San Pablo, Lambaré, el Hospital del Limpio de Mariano Roca Alonso, el Hospital Nacional de Itahual, Materno Infantil de Fernando de la Mora, entre otros, que seguramente me estoy olvidando unos cuantos, San Pablo. Hay varios que de repente no los tengo tan presentes porque somos muchos ya los voluntarios que estamos involucrados. Somos más de 500 personas que estamos entre las que cocinamos, los que transportan. Entonces, obviamente, es complicado tener todo en la mente y cada vez digamos que vamos profesionalizando un poco más el proceso. Quienes estén interesados pueden acercarse todos los martes a la Feria Agro Shopping. Mónica afirmó que cada vez más personas se suman a esta propuesta, hecho que la llena de orgullo y alegría. Nosotros vamos a estar durante todos los martes con este mismo puesto en este lugar donde la gente puede acercarnos a algo que compre acá mismo en el Agro Shopping o también a lo que traiga de afuera porque hay veces que pueden traer mantitas o algunas cosas que no hay acá y nosotros con gusto vamos a estar recepcionando y llevando para poder convertir esto en más platos de comida todavía para seguir llegando a más hospitales. Nosotros al principio pensamos que esto, qué difícil iba a ser que dure más tiempo, que tenga más días y al final terminó siendo algo que ya cumplimos nuestros tres meses, marzo, abril y mayo. Es algo muy grande y solamente de la mano de la solidaridad de cada uno de los paraguayos que se sumaron y que dan su trabajo como voluntarios, aportando su granito de arena, viniendo y comprando, no sé, dos calabazas y donando una, o sea, de cualquier manera cuando uno realmente quiera ayudar lo puede hacer. ¡Gracias!